Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Sueño cumplido. El imitador del cantante español, en el concurso de canto que ganó en el canal Caracol, compartió cómo vivió un momento especial junto a su familia. El imitador de Camilo Sesto en Yo me llamo, cuyo nombre de pila es Alejandro León, ha demostrado que su familia aflora muchos sentimientos. El artista quindiano, expuso otro momento muy personal, en el que mostró las alegrías que han llegado a su vida, luego del programa del canal Caracol en su vida. Así como tuvo un detalle con los vecinos de su barrio en Armenia, un día después de que ganó el concurso de canto, ahora compartió una situación junto a su familia. A través de una historia en la cuenta de su personaje en Instagram, el imitador del cantante español, presentó un video con una confesión personal. Un sueño más cumplido. Hacer felices a mis padres, y llevármelos a hermosos pueblitos. Gracias a todos, y a Dios por ser tan bueno conmigo, indicó el joven. En la grabación, aparece el artista, mientras conduce un vehículo, en el que van sus padres como pasajeros de lujo, durante un recorrido en las carreteras del Quindío, departamento reconocido por sus destinos turísticos. Qué lindo cumplir los sueños de sus padres. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.